¿Cuál es la visión sobre el particular y la opinión pública en España? ¿El rompimiento de Iglesias con Sánchez o de común acuerdo se lanzan a buscar el dominio en la Comunidad de Madrid? Bueno, la segunda seguro que no. No ha habido un común acuerdo. La relación entre el Partido Socialista y la extrema izquierda de Podemos es nefasta. De hecho, cuando Iglesias ha abandonado el gobierno, los ministros del PSOE han dicho que se vaya y han empezado a respirar. De manera que esa interpretación seguro que no. Hay varias. En primer lugar, la posibilidad de que Podemos desapareciera como marca en la Comunidad de Madrid, porque para estar presente en la Asamblea de Madrid hay que tener al menos un 5%. Ahora mismo tenía un 5,1 y la posibilidad de no pasar ese peaje era bastante. Por lo tanto, ha hecho una apuesta para no desaparecer en la Comunidad de Madrid, que es el eje central y el eje motor de toda España. En segundo lugar, creo que también ha habido presiones por parte de Bruselas, que ahora tiene que desembolsar el Fondo Europeo Anticovid para que Iglesias saliera del gobierno. Porque desde Bruselas no se veía con buen ojo que existiera un comunista totalitario y radical en un gobierno utilizando dinero de Alemania y de Holanda. Por lo tanto, yo creo que también ha habido presiones. Y en último lugar, creo que había riesgo por parte de Sánchez de que le echara, precisamente por esa presión de Bruselas y por la mala relación mantenida en los últimos meses. Y por lo tanto, Iglesias ha decidido irse antes de que le echen. Así que yo creo que esas son las causas que explican por qué este movimiento tan extraño, que yo creo que él, que se cree un macho alfa y que cree que va a ser el gran salvador de la patria, o al menos de la Comunidad de Madrid, pues no le va a salir muy bien, ¿no? De momento, ya le ha dicho a su pupilo que creó una nueva marca electoral, a Íñigo Arrejón, que porque no iban juntos, Íñigo Arrejón le ha dicho que la Comunidad de Madrid no es una serie de Netflix y que de ir juntos no hay nada. Bueno, pero entonces, ¿hay rompimiento entre el PSOE y el Partido Comunista? ¿O es un rompimiento personal con Iglesias? ¿Cómo es eso? Bueno, es que el Partido Comunista e Iglesias es lo mismo. Yo creo que si Iglesias dejara de existir, Podemos desaparecía. Yo creo que el liderazgo es tan brutal que es muy difícil que perviva la marca sin el líder. Y la relación entre los comunistas y los socialistas era mala, era conocidamente mala. Y si con una Iglesias fuera del Gobierno, me parece que es obvio que el peso de Podemos dentro del Gobierno Nacional es menos. Es verdad que él no se ha ido del todo, que él va a teledirigir, que él va a tener presencia, que la persona que él ha apuntado como su sucesor, que es Yolanda Díaz, pues no deja de ser un peón de su persona, pero es obvio que no estar presente en la vicepresidencia, pues minora el peso político de Podemos sin ninguna duda. Bueno, y entonces, ¿cómo es el mecanismo para la sucesión de Iglesias dentro de la estructura del Estado español? ¿Quién elige ese sucesor y ese sucesor quién va a ser? ¿Esa señora, Yolanda Díaz? Bueno, a ver, formalmente quien tiene que elegir al Gobierno es el presidente del Gobierno, es el único que tiene capacidad. Por eso ha resultado tan chocante que Pablo Iglesias decida a quién le va a suceder, porque él no tiene capacidad para tomar esa decisión. Esa decisión es única y exclusiva del presidente del Gobierno. Y además, llama la atención que el anuncio se tome el mismo día que Sánchez está en visita oficial con el presidente francés Macron, lo cual le amarga la visita y la ningunea, deja de tener ningún peso político esa visita, y además lo hace desde el despacho oficial, cuando es una decisión de partido, lo cual creo que también es una ilicitud. De manera que yo creo que aquí se han quebrado todos los equilibrios y todas las formalidades institucionales. Si va a ser Yolanda Díaz o no, solo lo puede decidir el presidente. La propuesta o la sugerencia o la imposición, como usted quiera, por parte de Pablo Iglesias es que sea Yolanda Díaz quien sea vicepresidenta. Y eso también genera un problema, porque si finalmente le hace caso y es vicepresidenta, resulta que, además de ser vicepresidenta, es ministra de Trabajo. Y resulta que, siendo ministra de Trabajo, está a las órdenes de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Sin embargo, como vicepresidenta primera, está por encima de la vicepresidenta económica. Con lo cual se produce una confusión de papeles muy notable. Es una manera de ningunear a Nadia Calviño, que es la única medio sensata de este gobierno, y que, por cierto, está haciendo ya las maletas para irse a Bruselas y abandonar a este gobierno de incompetentes. Bueno, pero uno pensaría que si esta señora va de vicepresidente, renuncia al ministerio. Pensaría uno, pues desde aquí estamos bien. No se le olvide que no conocemos esa bien compleja constitución española. Pero pensaría uno que no puede ser vicepresidente y al mismo tiempo ministra. Sí, 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 puede, porque en realidad el vicepresidente es nada. El vicepresidente es una formalidad. Quien tiene competencias para casi todo es el presidente. Y luego los ministros. El vicepresidente es un cargo honorario. De hecho, Pablo Iglesias era vicepresidente primero, cargo honorario, y además ministro de Asuntos Sociales. Por lo tanto, el ministerio de Asuntos Sociales también tendrá que buscar un heredero. Y la vicepresidencia es la que supuestamente va a heredar la actual ministra de Trabajo, que no va a dejar la cartera. Por eso le digo que se va a producir una confusión, porque siendo ministra están las órdenes de la vicepresidenta económica, que esa sí tiene función, porque es la que preside la comisión delegada, la que decide sobre los fondos, la que decide sobre la ciena en definitiva. Por lo tanto, esa sí que tiene peso, pero la vicepresidencia política es un wishful thinking para atendernos. O sea, que en realidad no es nada. De hecho, para que sepa, el vicepresidente Iglesias no tenía despacho en Moncloa. ¿Ah, no? Su despacho. No, su despacho estaba como ministro de Asuntos Sociales en un cuartito del Ministerio de Salud. Así que, bueno, era vicepresidente de efectos formales, tenía peso político indiscutible, pero peso de verdad, presupuesto y funcionarios a su cargo no tenían. ¿Se supone o se sabe o se intuye cuál va a ser el eje central de la campaña política de Iglesias para llegar a dirigir la Comunidad de Madrid? Sí, sí, su discurso es muy claro y es alerta. Así lo ha dicho. En Madrid hay dos figuras muy fuertes. Una es Isabel Díaz Ayuso, que es la que ha convocado elecciones anticipadas, que es del Partido Popular, del centro-derecha, y otra figura también muy fuerte, con un partido ascendente, que es Vox, al que algunos califican de extrema-derecha, y yo consigo de lo que es de derechas, y que desde el punto de vista de propaganda de la izquierda, pues es su gran argumento electoral. Su argumento electoral, el único que tiene, porque no dice nada, absolutamente nada de gestión, el único que tiene es, hay que impedir que la extrema-derecha y el fascismo controlen la Comunidad de Madrid. Y con ese discurso va a estar 20 días de campaña. La manera de descalificar al adversario es rotularlo como de extrema, de extrema cualquier cosa, y entonces ya queda descalificado. Entonces a Vox la descalifican diciendo que es de extrema-derecha. Sí, correcto. Ah, bueno. Pero en realidad quien sí es de extrema izquierda, y desde luego Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se ha alegrado de que algunos compañeros suyos patearan a policías en manifestaciones. Ha dicho que le producía un extremo placer observar esas imágenes. ¡Qué horror! Que quería expropiar al 100% de los medios de comunicación. Que quería expropiar al 100% de las compañías energéticas. Eso sí es extrema izquierda. Y se puede imaginar que Vox no dice nada que se le parezca. Pero absoluta, absoluta. Eso sí es la extrema izquierda absoluta. Eso es un régimen totalitario donde desaparece por completo la libertad de opinión si todos los medios de comunicación están en poder del Estado. Y desaparece la libertad económica si todo el sistema energético pasa a ser de propiedad del Estado. De manera pues que eso sí es extrema. Y esa campaña ya empezó, empieza. ¿Cuándo culmina, Luis? Bueno, formalmente las elecciones serán el 4 de mayo. Formalmente la campaña electoral comienza 20 días antes. Pero se puede imaginar que de verdad ha empezado ya. De manera que ayer mismo ya Pablo Iglesias anunció lo que él llama la alerta antifascista para impedir que los fachas, que la ultra derecha, ya era el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo de todas maneras creo que ese discurso puede tener cierto eco en algún sector, pero cada vez está más desgastado. Y yo creo que la credibilidad de Pablo Iglesias es cada vez menor. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias es el que decía que él quería seguir viviendo en su vivienda de protección oficial, en contacto con la gente, etcétera, etcétera. Y ahora está en un chalet de bujo con una piscina, con no sé cuántas personas de servicio, etcétera. Claro, la credibilidad de su palabra es cero. Así que el discurso este, yo creo que ya de racibilista, de principios del año pasado, del siglo pasado, yo creo que ya no tiene eco. El mejor papel... Esa es mi esperanza. El mejor papel en el mundo es ser comunista rico. Eso es una maravilla. La izquierda caviar. Sí, pues ese es Pablo Iglesias. Lo que pasa es que además él, que hay muchos que son de izquierda ricos, pero es que además él ha verbalizado que no quiere vivir en un chalet y que vivir en un chalet es lo peor. Y ha terminado viviendo en un chalet. Claro, los propios seguidores que en su momento se creyeron que venía a regenerar la política española y a establecer la justicia social, etcétera, pues ya no se lo creen. Y por lo tanto yo creo que la credibilidad es bastante baja. Y además sus propios seguidores tampoco han entendido muy bien cómo es posible que después de tantos años luchando por llegar al gobierno, se llegue al gobierno y se abandone esa posición. Eso tampoco se lo perdonan. Así que yo espero que pague el peaje en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el mejor escenario, muy difícil, pero el mejor escenario es que no llegara ese 5% de peaje y por lo tanto desapareciera de la Comunidad de Madrid y en ese mismo momento Podemos estar ya muertos. Porque si en una operación de supuesta audacia le sale tan extraordinariamente mal, pues ya nadie va a volver a confiar en él. Yo creo que eso es muy difícil que ocurra, pero creo que es bastante fácil que ocurra que eso que él cree que va a ser el gran dinamizador de las elecciones y que va a ser el que reconquiste para la izquierda la Comunidad de Madrid tampoco va a ocurrir. Porque la movilización que se ha producido en torno a Ayuso y en torno a Rocío Monasterio de Vox está siendo realmente espectacular. Bueno, y entonces sin perjuicio de todas las dudas y de todas las precauciones que uno va a tomar frente a las encuestas, ¿quién parecería que va a ganar esas elecciones de mayo? Bueno, yo creo que no hay ninguna discusión en que va a ganar Isabel Díaz Ayuso del centro-derecha. La discusión es si va a tener votos suficientes para poder gobernar porque necesita el 51%. De manera que si ella más el Partido Popular, perdón, más Vox van a ser mayoría absoluta o no. Y ahí sí que hay duda. Si no hay mayoría absoluta entre PP y Vox, pues probablemente se producirá una alianza del resto y habrá gobierno de izquierdas. Yo creo que yo creo que la movilización ha sido muy fuerte y después de que Iglesias ha realizado este movimiento está siendo más fuerte todavía porque ya sabe que a todos nos miden por la altura y calidad de nuestros enemigos. Claro, pues que tu enemigo sea Pablo Iglesias pues está muy bien, ¿no? Así que yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha quedado muy reforzada con el movimiento de Iglesias y eso va a movilizar el voto del centro-derecha, incluso de la derecha en su entorno de manera espectacular. Lo que decía Federico Nietzsche, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de nuestros enemigos. Bueno, pues don Luis, muchísimas gracias, quedamos muy enterados y pendientes de lo que pase allá porque lo que pasa en España repercute muy hondamente aunque no se crea en la política de América Latina y en la de Colombia en particular.